Noticias del Táchira Estoy contento aquí porque de verdad que recibiendo la Caja CLAP bueno, se está cumpliendo, se está cumpliendo esta misión de abastecimiento seguro al pueblo y nosotros como pueblo, bueno, gracias a Dios y al gobernador, bueno, gracias al presidente Chávez y al presidente Maduro porque esto es continuación de este proceso revolucionario sembrando el legado del comandante Chávez, gracias a Dios, todos contentos, la familia Trastáchira de verdad que es una tremenda ayuda para el pueblo Estoy muy agradecida con el señor gobernador por esta gran jornada hoy sacamos el carnet del CLAP, también recibimos cajas sobre la alimentación del CLAP y muy agradecida por esta jornada a nosotros los trabajadores dándole duro a la guerra económica, cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez y a lo vez cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Maduro Pues nos parece un beneficio justo para nosotros ya que pues trabajamos diariamente todos los días y sin parar exactamente, no nos queda tiempo para este tipo de actividades y nos parece un beneficio que vengan hasta acá y nos colaboren en ese sentido Noticias del Táchira